¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Lauriel. Yo... él es el fangor, el codueño del canal. Yo tengo un poco de sueñito. Estamos jugando a Mapachando. No, a Pentiment. Ah, perdón. Estamos en Pentiment jugando a Mapachando. Eso mismo. Continuar, prima. Vale, a ver. Teníamos que salvarle la vida a Edok. Es verdad. Porque si no se nos despochaba, pero a Edok no le salvamos la vida hasta que pase el tiempo. Pero... creemos. Porque nos dijo la monja que tenía que pasar tiempo. Sí, o sea, en principio, ya hemos hecho los pasos necesarios para salvarle la vida. Te hará falta que la monja haga su cosa. Entonces, mi propuesta es... Hemos hablado con gente. La monja se ha movido. Vamos a hablar otra vez con ella. Vale. Por si esta vez el tiempo es distinto. No. Puede ser. Tu propuesta es. Vamos a la Mano Dorada, a la Posada de la Mano Dorada, y hablamos con todo el mundo que podamos sin gastar tiempo. Para ver si todavía rascamos algo que hay. Ese niño, ese niño es el parto más duro de la historia, ¿eh? Vale, a ver. Joshua. No. Qué Dios te lo indica. Vale. Niño. Ah, niño. Hola, Kilian. ¿Tienes un momento? Ah, claro. ¿Hay algún problema con su habitación? No, no. Quería saber si tu madre se ha comportado de forma extraña últimamente así, porque yo sigo una estrategia de investigación que es la de una apisonadora. ¿Es tu madre una asesina? ¿Tú crees? Si es una asesina, me lo tienes que decir, Kilian. Sí, la dice la de. ¿A qué se refiere con extraña? ¿Suele pedirte que vigiles la posada tú solo? Ya la de. Ah, bueno, a veces supongo. Papá y yo nos encargamos de todo por las tardes, cuando está cansada, pero últimamente se va a la sexta. ¿La cadena de televisión? Sí. Dice que lleva comida para la gente del pueblo que está en el ayuntamiento. Así que suelo vigilar la posada hasta que vuelve. Suspicius. En otra ocasión... ¿Sí? Mi madre... ¿Por qué entre... Continúe y sí? Mi madre salió a toda prisión anoche y cuando estaba limpiando la barra me encontré esta nota. ¿Y te la guardaste? Erwidiche breve. Destruirá el monasterio. El infierno se tragará a la mano de San Mauricio. El ayuntamiento, tras el fuego de San Juan. Bueno, 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 bueno. O sea que el asesino de Lorenzo en el primer arco... ¿También en el alemán? Enredó... Sí. Enredó a gente para que fuera a la sala donde sucedió el asesinato cuando sucedió el asesinato. Y ahora está volviendo a enredar a gente para que vaya al sitio donde sucedió el asesinato donde sucedió el asesinato. Otra nota. Va al cajón de notas. Pero... ¿Qué significa? Está en un idioma extraño. Todos hablan alemán. Un idioma extraño. Esto es un pueblo alemán. Extraño este idioma. El fuego de San Juan. Me pregunto si se referirá a la hoguera. Es un misterio. Es muy difícil de saber. Es como saber quién es M. Rajoy. Es imposible. No hay pruebas. No, es muy difícil. ¿Habrá dejado la nota alguno de los huéspedes? Seamos un poco sutiles. Ya que hemos empezado con tu madre. ¡Es sospechosa! ¿Tu madre? No creo, maestra Males. La encontré oculta bajo el cofre del dinero. Estaba escondiendo la nota con dinero. No estaba escondiendo el dinero con una nota. Estaba escondiendo... O sea, estaba usando el dinero para esconder la nota. Sí. O sea, yo intento que estaba bajo el cofre, no bajo el dinero dentro del cofre. Sí, pero me da igual. Te quiero decir que es que normalmente lo que haces es esconder el dinero, yo que sé, en el fondo de los calzoncillos o de los calcetines, para que no te lo encuentres. No escondes un papel debajo de dinero. El cofre del dinero. Entonces, tal vez vaya dirigida a uno de tus progenitores. No voy a decir cuál. No voy a decir cuál porque es 50-50 y sería imposible de saber, pero ¿por qué? A mí que me cuenta, oiga. El niño va a resolver el caso solo porque somos unos pesados. Aunque la batea es cruel con los campesinos. No quiero que destruyan el monasterio. Estás basado, hijo mío. Ulrich ha calmado a Peter por ahora. Yo no voy a hacer promesas. Porque Andrea no puede cumplir. Espero que la nota haya sido de ayuda, maestra, maverde. Miau, miau, miau. Pero no se lo diga a mis padres, ¿verdad? Porque... Snitches, getestitches. No te preocupes, niño. Diré que estaba robando y encontré la nota bajo el dinero. Claro. De acuerdo, Kilian. No diré nada. Gracias, maestra. Maler. He notado que tenía una otra opción ahí que era un poco más peligrosa. No ha salido. Kilian recordará esto, así que Kilian no recordará esto. Debería volver al trabajo. Nos vemos luego, maestra. Maler. De hecho, tal como termina esta conversación, Kilian dirá, maestra. Maler. ¿Quién es maestra? Maler. ¡Hasta entonces! Adiós, Kilian. ¿Ves que sí servía? La nota de Kilian. Pues eso, que nuestra deducción de solo podemos hacer las cosas que el juego nos obliga, fue un poco premeditada por nuestra parte. Pero también en nuestra defensa, es que el juego no paraba de rail rodearnos constantemente, en plan de vete pa'quí, vete pa'quí, vete pa'quí, vete pa'quí, vete pa'quí. Y ya contamos que fue un poco raro, porque en la primera nos pareció que nos daba mucha libertad, pero al final nos sirvió de mucho, y cuando empezó el segundo capítulo, de repente estábamos on rails totalmente y solo podríamos hacer lo que... Yo creo que sí que estábamos on rails y no nos dimos cuenta cuando el tren se paraba. Me parece que ese fue el problema. Era muy sutil, era un tren japonés. ¿Ha pensado en lo de invitar a una ronda de bebidas? ¿Pasará un buen rato aquí si lo haces? No, 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 tal vez más tarde. La verdad es que quiero hablar sobre tu mujer. Bueno. Esa es lo que hemos venido. Vale. ¿Jana, qué le pasa? Yo he leído la primera frase en plan, y están insinuando cosas y luego he leído la segunda. Bien, he visto el cambio de cuando leías la primera a cuando leías la segunda. No te creas que no. Ha sido sutil, pero estoy segura de que los espectadores en YouTube pueden encontrar el frame exacto en el que sucede. Hombre, yo no creo que sea buena idea ir full nuclear con este pobre señor, Andrea. Con el hijo al lado. Así que sugiero... ¿Sabes a qué se dedica cuando va a las ruinas romanas? ¿Que podría ser hacer parchís o podría ser otra cosa? Pues... Sí. Eh... Ya... Ninguna opción es buena. Esta es la peor. Lo siento, debe ser duro. Y te parece bien, y te parece bien. Igual, y te parece bien. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le eche a la espesura? ¿Que le entregue a la ley? Es que no sé qué hacer. La verdad es que no la entiendo. Nadie ha aclarado nada. Esto podría ser simplemente un malentendido. Igual no está hablando de chuscarse... Igual está hablando de limpiar los dibujos o algo. O algo. Igual está hablando de que hace calceta con las agujas al revés. Y está el hombre ahí en plan de... Mi mujer hace calceta con las agujas al revés. ¿Soy el asshole? Yo creo que la primera, ¿no? O sea... Hay muchas veces en las que yo tampoco entiendo a la mujer. Sí, porque las mujeres no son un misterio. No son una mente colmena. Andrea no entiende a su mujer. Eso es un fact. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo una cornamenta que no paso por las muertas, pero me lo tomo con filosofía. Me cago en Dios. A ver... Lo único que sé es que... Hostia puta tío. A ver, la segunda es... Algo debe cambiar, sí. Podréis hablar del tema. O igual ir parcialmente nuclear con, no sé, tener una aventura también. Tú eliges. No sé, tener una aventura también. No puedo, es pecado. La lógica no... Hostia, no tenemos opciones. No, no, hemos elegido ir un poquito nuclear y el juego ha dicho... Solo hay dos modos, niño. Cero nuclear o full nuclear. No entendemos de matices. Sería lo justo. Aunque es posible que no tengas que preguntarte... Pero Andrea... No, no, no. Nos está volviendo a hacer... Nos está volviendo a hacer lo del reino único. Juego, juego. Literalmente acabamos de defenderte. Que solo queremos... Solo queremos... Solo habíamos venido... Hola señor, queremos hablar con usted. Y estamos hablando de... Cornudo. Cornudo, madre mía, madre mía. He visto renos con menos cornamenta. Madre mía. ¿Cómo te levantas por las mañanas? ¿No tienes las cervicales destrozadas del peso de tremendos cuernos? Oye, ¿sabes lo que hace tu mujer con el bolinero? Te hago un diagrama, soy artista. Te hago un diagrama, te hago un dibujo. Le digo al niño que te haga un dibujo. Niño. ¿Cómo bien dibujas rabos? No, fuera una cosa. Hostia, tío. Se alegra de la muerte de Otto. No me jodas, juego, acabamos de decir que no nos haces esto y literalmente vienes y lo haces. Sí, y cero posibilidad de persuasión porque no hemos hablado con él tampoco. Madre mía. Pero, ¿cómo que se alegra la muerte de Otto? Esto no lo hemos elegido nosotros. Mira. Para nada, esto no es algo que hemos puesto nosotros. No, no, está bien, está bien, está bien, escúchame. En el anterior capítulo cuando acabamos dijimos, llevamos dos capítulos que hemos hecho dos cosas bien, así que en el siguiente haremos algo mal para compensar. Esto es el algo mal para compensar. No, no sé de qué me habla. Oh, Dios. Venga, hombre, déjame salir de esta conversación. ¿De verdad nunca te he dicho nada sobre Otto? No, nunca. Ahora déjame en paz, por favor. Normal. Tres puntitos. Tres puntitos. Terrible. Terrible. Samuel. ¿De qué me conoces tú? ¿Por qué sabes mi nombre? Who knows. Eres un asesino que viene a por mi cabeza. Who knows, really? No me acordaba que había otro niño. Ah, que la señora está aquí. Nosotros teniendo la conversación. ¿De qué me conoces? Tres cuernos que le pone el marido. Y ahí está arriba en la grandilla. Lleva ahí desde el principio. Ha estado en todas las escenas. Ella ahí secando una copa y mirando un poco por debajo de la grandilla. Y abajo Andrea. Así de gorda se la mete el molinero. Y ella. Bueno. Bueno. Es cierto. Un jueves. Sí, sí. Hola, maestra Males. ¿Puedo hacer algo por usted? Madre mía, señora. Bueno, si le damos a de hecho sí, vete tú a saber. Igual eso. Dale, venga. De hecho sí. Hostia. Teníamos que haber dicho que no. Eso era salir de la conversación. Supongo que a veces se necesita un descanso de tanto trabajo. Una forma es ahogarse. Andrea. ¿Pero qué dices? Andrea, cállate la boca. ¿De qué me habla? Podríamos ser sibilinos. ¿En serio, Hannah Lenhardt, te mereces algo mejor? No me duele como opción, porque es verdad. Esto se recordaba siempre. Oiga, 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 oiga. ¿De qué me habla? Oiga, oiga. Oiga. Bueno, pues al final te jodes. Sé que engañó a su marido, Belénhardt. Pues nada. ¿Lo recordará siempre? ¿Es porque le hemos dicho que merece algo mejor? Es porque la siguiente vez, cuando tengamos que tirar para convencerla, eso será o bueno o malo. Igual es bueno. Igual dice, ay, mira, me valoró como persona. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Cómo lo ha sabido? ¿Se lo ha dicho el lejardo? Eh, no, hay que ser un genio para darse cuenta. No importa, no importa. No, 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 lo sabe, lo sabe Nico. ¿Su marido? Eh, mentirme. No lo sé, es que no me quiero meter en este jarabe. Sí, venga, sí, lo sabe, lo sabe. Esto se recuerda siempre. El señor me guarde. Pues señora. Maldita sea, Andrea, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Por qué se va y se achocha al molinero? Creo que le está preguntando por qué mató a otro, pero bueno. Ah, no. El lejardo está bueno que te cagas. Pues es la única cualidad que le redime. Sabe lo que quiere. Es un hombre hecho y derecho. Señora, si fue ya bien, fue ya bien. No tiene usted que dar ninguna explicación más. No con, 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 con Nico. Nico es aburrido, débil. Y le evita posicionarse y tomar decisiones difíciles. No como el molinero que se pone en contra de todos los campesinos incluidos. Lo que quiere decir, señora, es que en Nico se puede confiar. En Nico se puede confiar. Que Nico es una roca en la que uno se puede apoyar. Y usted ha dicho, ¡jo, qué aburrido una roca! Váyase la mierda. Ya veo, así que han sido las decisiones difíciles las que te han motivado a ponerle tremenda cornamenta a tu marido que no te ha hecho ningún mal y que mantiene un negocio contigo. ¿Ya va? ¿Estás dispuesto a engañar el ojido a la pasada a nosotros? No estuve de acuerdo con las ideas de octubre durante la cena. Lo habíamos hecho bien hasta que avergonzó a Hanna por ser infiel con Lenjar, que le tendríamos que haber dicho que no sabíamos. Y tendríamos que haber dicho que su marido no sabía. Pero como hemos sido sinceros... Si estás dispuesto a engañar a tu marido, me apuesto lo que sea, le queréis lo que hiciera falta para mantener la posada. Por el amor de tus putas... Me estás acusando de asesinar a Otto, desgracía. ¿Me estás acusando de asesinar a Otto? Te voy a tirar por las escaleras. No es absurdo, estoy en desacuerdo por Otto. Pero ¿por qué querría matarlo? Mira a su alrededor. ¿Cree que Tassin ha mejorado tras su muerte? Primero me culpa de la ruina de mi familia. ¿Y ahora esto? Hombre, lo de la ruina de su familia es que se merece la culpa, señor. No... A menos que necesite algo más. Me niego a continuar con esta neciedad. Yo no volvería a dormir aquí... No, Hanna, disculpa las malestias. Bueno, pues nada. A tu puta casa, hijo puta. Pues la verdad es que tiene mucho mérito por parte de esta señora que después de que hayamos venido y hayamos ido trepiendo... ¿Puedes regular? No, nada, pues ya está. ¿Te vuelve a llamar maestro Mález? Sí, 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 se ha olvidado de lo que ha pasado. Cabrón con pintas, ¿no? No, no, tremendo. Te venimos aquí y le jodemos la vida. Honestamente, todo lo que podíamos hacer mal lo hemos hecho mal. O sea que queda la duda de si para el resto del capítulo seguiremos haciendo las cosas mal o ya hemos purificado la maldad, ¿sabes? Ya hemos hecho... Una cantidad de maldad. Hemos tirado todos los unos. ¿Dónde vamos? No sé. ¿Podemos ir a buscar para algún otro sitio o podemos ir a hacer que pase el tiempo a donde... Salvar a Edoque. A donde lo de escuchar las confesiones, creo yo. Porque el tema es que si vamos al molinero lo más seguro es que nos apunte otra vez a la señora de la posada y honestamente ya va yo. Del molinero paso. O sea, molinero a qué le den. No quiero... No quiero nada que... Tener nada que ver con el molinero. Ah, estábamos hablando de eso. No nos habíamos confirmado ya. Ah, perdón. Me hace mucha gracia cómo cambia la visión de algunos edificios según en qué zona del pueblo estás. Me he ido. No, me cago. A ver. Nuestra señora del laberinto. Buenas, vengo a espiar. Hola, Andrea. No habrás venido a la confesión del día de San Juan, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Tengo que dar prioridad a los lugareños, por supuesto, pero te haré hueco si esperas unas horas. Me cago en Dios. No tienes por qué, claro, pero no me sentiría bien si no te lo ofreciera. Pues me parece perfecto, la verdad. ¡Adelante! ¡Oh, estupendo! Puede que tarde un rato en atender a todo el mundo, pero te invito a quedarte y rezar. ¿Puedo sacar el móvil? ¡Joder! Pues hemos avanzado súper poquito. ¡Uy, cuánta gente! ¡Mi sombrero! Niña, quítate el sombrero que estás acubierto. ¡Hostia, pero que esta confesión es pública que te cagas! Pues no tenían, no habían inventado el concepto confesionario. ¡Benedicite! ¡Ah, no, que este es... ¡Bendito seáis! ¡No, este es el niño que le habían caído los huevos! ¡Bendito seáis! Dominus y boviscum, que el Señor esté con vosotros. Me confieso ante Dios y ante Santa María, sin pecado concebida, ante el arcángel Miguel. Andrea es la única que no reza. Hombre, claro que no. Bueno, hay alguien ahí detrás que tampoco está haciendo mucho por rezar. San Juan el Bautista. Profeta y precursor de Jesucristo. Como su nombre indica, fue quien matizó Jesús. Decapitado por orden de Herodes Antipas. Yo creía que este solo estaba con todos los niños. Y ante San Juan el Bautista, y los apóstoles Pedro y Pablo, y ante San El Euterio y... No me acuerdo más. Casiano. Casiano y San Juvenal, y ante todos los santos y ante usted, padre, por mi culpa... Por mi culpa... Por mi culpa... No, es por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Si vamos a hacer el cristianismo, lo hagamos bien. No sé de qué hablas. Blasfemus. Hablamos de Blasfemus. Ah, vale. ¿Qué es lo que has venido a confesar aquí delante de todo el mundo, Paul? He desobedecido a mi padre para ir a las ruinas a dibujar. ¿Cuántas veces? ¿Por qué es eso en Puerto Madero? ¿Tres mil? Seguro que sabías que estaba mal siempre que lo hacías. ¿Por qué no dejaste hacerlo? Pero escúchame, ¿está prohibido dibujar ahora? Está dibujando en la ruina romana. No, lo que le jode es que desobedezca al padre. La ruina se la suda. No lo sé. Es que me parece una norma estúpida. Tienes razón. Es estúpida. Casper, coño. O sea, ¿en serio que la confesión es pública? Qué fuerte, tío. No te equivocas. En voz alta, tío. ¿Algo más, Paul? ¿Paul? ¿Paul? He tenido pensamientos impuros con una chica. Delante de todo el pueblo, diga usted que sí. Sabía yo que esto iba a salir. ¿Cuántas veces? Demasiadas para contarlas. Vale, pues algo más. Bueno, padre. No puedo decirlo en voz alta delante de todo el mundo. Ya me entiende. No pasa nada, Paul. Bueno, a ver. Si vas a encender una vela, vas a escuchar lo que dice Paul. ¿Nos interesa escuchar lo que dice Paul o no queremos escuchar lo que dice alguien más? A mí Paul me da un poco igual. A mí Paul también me la repela un poquito. Yo creo que quiero escucharla del médico. Pero bueno, no hacer nada. No oigo lo que están diciendo. Reza cinco Ave Marías y dos Padres Nuestros. Las cinco Ave Marías y uno de los Padres Nuestros es por el tema de tu padre. El otro es por los pensamientos impuros. Que nuestro Señor Jesucristo te absuelva y yo con su autoridad te absuelvo de todo vínculo, descominión, mayor o menor, suspensión y interdicho en la medida que puedo y tú lo necesitas. Venga, va a casa. Oye, señores. Te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, el Espíritu Santo de la rata que pasa por allí, amén. No, parece que eso es así muy útil. Bueno, sabemos que el pobre chaval piensa en cascársela. A lo mejor la siguiente. Ah, pues ya no está el médico. Pues me cago en la puta de oro. Se ha marchado más de una persona, creo. Para eso nos guardamos la confesión, terrible. ¿Qué ha venido a confesar, señora? Tiene usted una cara de pan tremenda, usted no puede haber pecado. Bueno, padre, discutí con mi marido sobre su apoyo a los campesinos. Ulrich es el patriarca de la familia, pero no es pecado que no estés de acuerdo con algunas cosas. Eso no sé lo que le hagas dicho al niño. Pues aparentemente el niño sí es pecado. Es una cuestión seria, los campesinos están intentando cambiar las cosas en las que... Ah, claro, no, lo que... No es pecado porque ella está de acuerdo con el cura. No. Ah, por eso no es pecado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tira, tira. Cuando la gente intenta cambiar el modo de vida de un sitio, está jugando con fuego. Con pecado. Claro. Ah. Está en peligro el alma de Ulrich. Sé que Ulrich es buen cristiano, pero me preocupa que los campesinos se vuelvan violentos. ¿Más? Pensaba que quizá la muerte de Otto intimidaría a los campesinos y abandonarían la causa, pero no ha hecho más que enardecerlos. Señor, este no es el tipo de frases que tiene que decir durante una investigación de asesinato. ¡Ay, Dios! Pobre Otto. Maestro... Maestro Andrea, ¿cree usted que Greg podría haber matado a Otto? Sí, hijo, con un cucharón. Está enamorada de su marido, pero no la veo capaz de haber matado a Otto. Bueno, usted la conoce mejor que yo. Tranquila, a ver. Ah, mira, ahora sí está rezando a Andrea. Está cansado. Lo siento, no tendría que haber dicho nada. Estoy aquí para escuchar la confesión. Es verdad, es la confesión, no opiniones. Bueno, pues la opinión está siendo hecha. No, no, padre, gracias, se lo agradezco. Por supuesto, ahora bien, recuerda lo que he dicho sobre la diferencia entre estar en desacuerdo y desobedecer. O sea, puede estar en desacuerdo, pero igualmente obedece a tu marido, que es el patriarca. Ah, tan, tan, tan. ¡Hijo putz! ¡Sí, padre! ¿El medievo o España sin la gobernar a Vox? Es difícil de decir. Es difícil de decir. Jesús quiere que nuestras familias vivan en armonía, pero no hay lugar para el desacuerdo, sobre todo cuando se trata de algo tan importante. Y estas están de acuerdo conmigo. Hay lugar para el desacuerdo. Hay lugar para el desacuerdo. Ahora, como penitencia, reza dos Avemarías y un Padre Nuestro y ala, venga a la calle. Gracias, padre, así lo haré. Venga. Venga, claro. La mierda esta de que le perdona la vida, que viene por ella y que duerma. Un ratico, que duerma una siestima después de cada comida. Con esta no nos han dado opción de velas porque no vea nada. No ha sido muy útil. Es que nadie va a confesar, nada interesante. Es que ¿por qué es esto público, tío? Es que... Cásper está en plan diario de Patricia. Aún hay gente esperando. Puede que tengamos suerte, venga. Con la suerte que tenemos, a lo mejor el asesino... ¿Por qué esperáis que venga el asesino a confesar? Porque, hombre... Porque viven en una mitología cristiana en la que básicamente... La niña va a ser... La niña la asesina. De pronto... Esta vez apenas ha cambiado la gente. Pues esto, que viven en una mitología cristiana en la cual, si la gente no confiesa sus crímenes, va al infierno cuando tienes ese pensamiento, no es posible... O sea, el riesgo de no confesar es tan grande, porque acabas en el infierno, tu alma se va a la mierda, que no confesar no es una posibilidad cuando tienes ese marco mental. ¿Qué has venido a confesar, niña? Esto va a ser una pérdida de tiempo. Me gusta mucho la tercera opción. Que es, bueno, ¿qué quieres? Que salga y les diga, oye, que estamos escuchando las confesiones. Pero vamos a decir, quizás sí, quizás no. Padre, robé durante la noche de San Juan. ¿Otro sombrero, hija de puta? ¡Está casper mirando su bolsa! ¿Cómo lo hiciste? No pregunta qué robó, pregunta cómo. El padre está interesado en los métodos. Esperé hasta que se encendiera la hoguera, y entonces ahí me llevé cosas cuando la gente no estaba mirando. Es un pecado grave, Ana. ¿Qué robaste y de quién? Una vela de casa de Agnes. También me llevé un vaso de casa de Johan Mauer. Casper está tranquilo. Y una carta de casa de Martín Mauer. ¡Uy, una carta! Hay que acercarse. ¿Una carta? ¿Por qué? Si aún no te he enseñado a leer. ¿Para qué? No sé. Parecía elegante y el color de la tinta era bonito. ¿Lo ves? Esto es una tontería. Es una cleptómana y punto. No me ayudas. Ve a pensar, ve a pensar, ve a pensar. ¿Por qué iba a tener Martín una carta elegante, con tinta de un color bonito? Porque se la han mandado. No porque la haya mandado él, porque si no, no la tendría él. Entiéndeme, Andrea. Pero este no es Martín. Shh. Es que no... Le seguimos llamando Martín por comodidad. Juego, juego. Que no estás al día. Con tinta de un color bonito. Debe haber recibido una carta del titiritero. Calla, que al asesino lo llama titiritero. Es primera vez que le llama así. Primera noticia. Con mayúscula. Mira qué cara está poniendo. Mírale. Qué listo soy. Es verdad. Es verdad que está poniendo cara. Eso es muy listo. Pero ¿por qué iba a recibir una carta del titiritero? Si está todavía en casa de los Alvan, a lo mejor la encuentro. Me he hecho algo corriendo. No decir nada. Bueno, Ana. Tienes que devolver esas cosas. Todas. O sea, si tienes que disculparte con la gente a la que le has robado. ¿Disculpadme? ¿No puedo devolver esas en secreto? Seguramente ni siquiera se han dado cuenta. No, y si sigues así vas a acabar como Martín Bauer. Al que has robado. Martín ha vuelto a encontrar a Dios y a su familia, pero no todas las historias de niños descarredos acaban tan bien como la del hijo pródigo. O sea, vas a acabar como Martín Bauer antes de llegar al final. Sí, porque si no, si no básicamente es amenazarla con tener una familia que le quiere y un rollo poliamoroso. No es tan terrible, ¿eh? Lo siento, padre. Discúlpate con Dios y con la gente a la que le has robado. Además, como penitencia, reza cinco Avemarías y dos Padres Nuestros. Terrible, terrible. Una penitencia que te cagas. No es como si fuera en plan de Dios de San Marín llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, amén. Y eso es una, ahora cinco más. ¿Tú crees que si le hubiéramos recriminado que nos robara el sombrero, hoy no sería una cleptómana? Ah, una forma de verlo. Bueno, que te perdono las movidas que hayas hecho, bla, bla, bla. Previo recitamiento de varios Avemarías, porque eso aparentemente es moneda en la religión cristiana. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Un recurso valioso. Venga, chao. Este hay que escucharle. ¿Quién es este, señor? Este fue el que le quitó... ¿Cómo se llama esto? Este es el que se ha heredado ahora lo de la viuda. ¿Qué has venido a confesar? Estuviste aquí en Semana Santa. Eso es desde hace, bueno, lo menos tres meses. No me digas que... Mira, padre, me acosté con la mujer de mi difunto hermano en la noche de San Juan. Este no era el que se reía de su hijo. No, ese es el otro que está ahí. Este es el que heredó la granja de la viuda Temperin y creo que la mujer de su difunto hermano es la madre de Martín. ¡Casper, disimula! ¡Casper, coño! Eso no me lo esperaba. Vale, lo admito. Eso no me lo esperaba. Honestamente, no sé qué admiro más. No me lo esperaba. Que se esté chuscando a la mujer de su hermano o que solo lo haga en San Juan porque no por los loles. En plan, no, San Juan. El resto del año es pecado. San Juan. La mujer de su difunto hermano. Vamos, este hombre empieza junio y dice, bueno, ya toca ir yéndose al río a lavarse los bajos que el día 24 hay marcha. ¡Padre! ¡Baje la voz! Yo no los oigo. Yo no los oigo. ¿Y usted? Hay que ir a escuchar. Encender una vela. Vamos nosotros. Nosotros, encender una vela. Porque por lo que sea tenemos que encender una vela ahora. O sea, esto es puro morbo porque esto no nos va a decir nada del asesinato. Bueno, yo, mi teoría es que si se chuscó a la mujer de su hermano lo haría en el bosque. Y si se chuscó a la mujer igual vio algo. Disimuladamente. Tres veces. Tres veces en tres años, Johan. Qué exagerado, ¿eh? Señor, tres veces. Es que tres veces en tres años es una por año que no es nada esto, hombre. No quería que sucediera, padre. Simplemente nos dejábamos llevar por la hoguera de San Juan. Este año y el anterior. Y el anterior y el que viene. No te atrevas a meter a San Juan en esto. Bueno, es... Es el padrón de las calenturas. O sea, tu padre... Ahora di algo útil, porque si no... Esto tiene que parar, Johan. El perdón de Dios es infinito, pero tienes que arrepentirte sinceramente de tu pecado. El perdón de ese infinito, pero tres años seguidos, ¿eh? No, no. Se arrepiente sinceramente. Lo que pasa es que luego se desarrepiente. Yo no sé que se esconde en tu corazón, pero él sí. En su corazón se esconde que cada San Juan por le viene la calentura. Específicamente en San Juan. Es que me maravilla. Si no es capaz de ver el pecado en este mismo, está tan lejos de la salvación como todos nosotros de Jerusalén. ¿De qué? Sí, padre. Como penitencia reja cinco decenas de Ave Marías. Y no te olvides de los Padre Nuestros. Cinco decenas de Ave Marías. Madre mía, esos son como diez minutos de penitencia, enteros. ¿Cinco decenas? ¿Me llevará una eternidad, padre? No. Un año. Uy, que esos son cincuenta, ¿eh? Yo te hago dos por minuto. Si voy, vamos. ¿Una eternidad será lo que arderás en el fuego del infierno si no acabas ahora con esto, Johan Bauer? Ahora decir algo útil del asesinato. Que no, que no lo van a hacer. Vale, vale, ya me he enterado. Ah, qué padre. Ay, padre, no tengo por alguien ahora mismo, lo siento. Mira cómo se ríe el desgraciado. No pasa nada, Johan. No de falta que me des nada. No tengo dinero. Lo más importante ahora es ayudar a tu familia. Eh, padre. Si muero, es decir, si los soldados me matan. Sí. Ir al infierno. Nada, a ver, date prisa con los cincuenta de Marías. No lo sé, Johan. Bueno, esto es tuyo. No lo sé, Johan, pero te pido que intentes que no suceda por el bien de todos. Morir o ir al infierno, porque lo de ir al infierno no es algo que puede elegir. Si reza rápido, sí. Haz lo que pueda, padre. ¿En serio? Pues es que no ha sido absolutamente nada. Yo estaba convencida de que iba a ser un yo qué sé. Vimos pasar corriendo. No, nada, nada. Terrible. Terrible. No, no, no. Ridículo. Ridículo. Pues estupendo, Andrea. Hemos sacado tremenda conclusión. Parece que Johan ya ha hecho esto antes un par de veces. Solo lo hemos notado por el grito que pegó antes el cura. ¿Dijo algo del asesinato? No, por desgracia. Lo siento más, Andrea. A lo mejor la siguiente. Pues no. ¿En la primera habría algo? En la primera igual había que ir para hacer el plan del tutorial. No sé. De acuerdo, padre. Espera aquí, Casper. Sí, maestro. Igual él oye algo por la ventana o algo por el estilo. Mírale, que tranquilo está. Bueno, a ver qué le soltamos sin querer. Es una barbaridad porque podría venir aquí y decir, mire, padre, últimamente no me tengo muchas ganas de vivir. Estoy cansada, no me apetece rezar. Ala, venga, reza diez a me marías. Excelente, padre. Me ha escuchado usted muchísimo. ¿Le importaría que pasáramos directamente a la parte de la confesión, padre? Es tuya. Ha sido un día muy largo. Creo que Dios lo entenderá, pero más vale que valga la pena. A ver, ¿qué quieres confesar, Andrea? Ah, tal vez la codicia. No hay alegría. Ah, sí, ¿codicia de qué? De lo de siempre. Libros, manuscritos, libros impresos por igual de cualquier tema que exista. Eso también somos nosotros. Bueno. El anhelo de conocimiento no es necesariamente un pecado. Mucha gente del pueblo ha empezado a comprarles libros a los Drucker. ¿Tú no estabas en contra de que la gente leyera y tuviera ideas? Va y viene, va y viene. Viene y va. Pero yo no puedo parar, padre. Tengo decenas, quizá un ciento. Ni siquiera he leído la mayoría. ¿Qué es este ataque? ¿Qué? Pero está que viene. Bueno, por ti. ¿Y qué has hecho? Han abierto imprentas en decenas de ciudades por toda Iberia y yo compro prácticamente cualquier cosa que me llame la atención. Pues eso es algo que pasa. Hay pecados más graves, Andrea. Básicamente estás sosteniendo la industria del libro de Europa tú solo. Pues ya está. Me pregunto cómo es fácil le sería la mente infectarse por lo que está impreso en alguno de esos libros. ¿Ves cómo está en contra de la lectura? No distraiga, señor cura. No distraiga. O sea, el señor hace literalmente un diálogo ha dicho no leer. Está bien. Pero no pienses. Distraer, vale. ¿Pero qué sentido tiene esa búsqueda? Si tiene más de compulsión que de placer. No le pregunto que me deje en paz. Yo no le digo a usted que se cumplen menos velas. Porque ya no disfruta mi trabajo. La pintura no me produce ningún placer. ¿Qué tiene que ver eso con comprar libros? Pues hombre, pues... Yo tampoco dibujo. Pues hombre, porque como menos le gusta su trabajo se compra cosas bonitas para distraerse que no le gusta su trabajo. Está haciendo retail y cerapidesta. Retratos, retablos, arte religioso con la familia del cliente situada de manera destacada en un rincón. Nada más que pompa y vanidad, monumentos a los poderosos representados tal y como querían ser vistos. Parece que la riqueza y la fama no son tan enriquecedoras como habrías esperado. La riqueza no enriquece. El dinero no da la felicidad. Me siento perdido, padre. No desperde la esperanza, Andrea. Busca a Dios en tu corazón y lo encontrarás. Joder, qué útil es este hombre. ¿Estás deprimido? No te deprimas. No estás deprimido. ¿Casper tiene unas ganas de que inventen los smartphones? Me gusta mucho de ir moviendo la rodillita. Está en plan me aburro la vida. Yo creo que lo que está es teniendo un cringe que te cagas de ver a Andrea y decir, joder, qué desgraciado soy que me puedo comprar todos los libros que quiero. Me duele a ver que estás sufriendo y que el dolor te conduce a errar. Errar en comprar demasiados libros. Comprar demasiados libros. Yo no sé qué camino te ayudará a encontrar la felicidad. Pero Dios sí. Por eso estoy yo aquí y Dios no. Me encanta porque es en plan esto es cosa a mí, jefe. Habla con mi superior. Sí, eso no es mi responsabilidad. Cuando vuelvas a Nuremberg pide consejo a tu mujer y a tu sacerdote. Que sí, que no es trabajo mío. Esto está over my pay. Mi mujer, bueno, no sé, padre. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Ya veo. Lo siento, Andrea. Parece que tienes bastantes problemas. Ya. Como penitencia reza tres abe marías y dos. ¡Tres abe marías y dos padres nuestros! Básicamente nos ha puesto casi el mismo castigo que a la niña por robar y nuestro castigo ha sido comprar libros legalmente con legalidad. O sea, es igual de malo comprar libros que robar. Codicia. Todo es codicia. Y cuando sientas que has perdido la esperanza recuerda, comprar libros es un crimen. No deberías hacerlo. Este es uno de los peores pecados que puedes cometer ante Dios. Perder la esperanza. ¿Dios ofende? No. Le ofende a Dios. Porque independientemente de cuándo es que la ciudad pueda aparecer en la situación, siempre es salvación antes del sacrificio de Cristo. O sea, que básicamente hemos establecido que los peores pecados son, uno, comprar libros, dos, deprimirse. Los peores. Y si compras libros estando deprimido, al infierno directo ya, sin ave marías y sin hostias. Al infierno directo. Y tirase a la mujer de tu hermano muerto una vez al año. Eso aparentemente es una movida pero tampoco ni tan mal. No, le ha dicho 50. Le ha dicho 50 de marías pero no le ha dicho este es uno de los peores pecados ante los ojos de Dios. Eso no se lo ha dicho. Te comento. Si se hubiera tirado a la mujer de su hermano estando deprimido, ahí habría sido uno de los peores pecados en los ojos de Dios. Pero como lo hizo en plan con cierto ánimo. Es verdad. Pues ni mal. Sí, padre. Venga, chao, te absolvo de este pecado que te has inventado porque no viene en ninguna parte porque que yo sepa los 10 mandamientos no es el cuarto mandamiento no me compres libros. Esto no pasa. Pero yo te absolvo. Y te absolvo también y te disuelvo. Y te da falta. Vea, para casa. Pues esto ha sido hasta luego, padre. No hemos sacado nada. Espera. ¡Se ha dormido! ¡Casper se ha dormido! Ay, pobre niño mío. Bueno, ¿por qué no empezaría con mi penitencia? Es verdad que no hay ni un banco en la... Uy, uy. Esto es muy, esto es muy, muy blasfemos también. Dios, te salve María llenares de gracia el Señor es contigo. A ver si empiezan a sangrar las manos. Bueno, esto tú sabrás cuál de las manos es. te salve María llenares de gracia el Señor es contigo. Pero el otro no es... Es un padre nuestro. Nos ha dicho Ave Marías. ¿Nos ha dicho cinco Ave Marías? ¿No eran tres y dos? ¿De algo? Pues venga, dale. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, madre de Dios, venga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chicos, no hace falta que nos demos tres que sabéis rezar. ¿Sí? Dios, la vamos a... Otro. Dios, te salve María llenares de gracia el Señor es contigo. No sé cuántos nos ha dicho, pero tú ve haciendo. Yo creo que he dicho tres y dos, pero no sé si son estos o no. Venga. Dios, te salve María llenares de gracia el Señor es contigo. Esto nunca lo he entendido, macho. Es como, ahora me siento mucho más arrepentido. Como mínimo hazme escribir en una pizarra. No compraré tantos libros, no compraré tantos libros, no compraré tantos libros. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hagasé tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro bonde cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, en libros del mal. Amén. Y ahora... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, me deja elegir el orden en que los hacemos. Pues muy bien, por ellos. ¿A mí? Bueno, es que hay tantas cosas que yo no entiendo. Tenemos un logro de hacer penitencia. ¡El penitente! Ay, ojalá el penitente de Blas fuimos entrando dando volteretas, revintando a Andrea y saliendo por la puerta sin tocarle un pelo a Cásper. Espero que Cásper no se haya aburrido demasiado. Espera... No te preocupes, Cásper, no es como si corriera prisa, nada. Dale una patada, venga. Cásper. Cásper, cariño, despierta. ¡Ahí no, hostia! Andrea. ¡Uh, uh! Aquí, aquí está. Aquí está lo que vamos a sacar. ¿Entonces todo lo otro que era relleno? Sí. ¿Era el capítulo de la playa? Sí. ¡Dios mío, la muerta! Hermana Malí, ¿está usted bien? Esa es una pregunta retórica. No está bien, sabemos que no está bien. Andrea, ¿para qué preguntas? Estoy bien. Me duele el cuerpo, pero mi alma nunca ha estado mejor. ¿Dios hace que todos los que están en el cielo sepan del servicio del alma? Bueno, es una frase especial. Supongo que le gustará oírla. Sí, desde luego, lo que sea que has dicho, Andrea. Estabais escuchando las confesiones. No, ¿qué dices? Con Casper en plan, ¡Esto es aburrido! ¡Uy, qué viento! ¿Y usted? Sí, esperaba descubrir algo relacionado con el asesinato de Otto Zimmerman. Muchos revelan a sus confesores lo que no se atreven a decir a sus más allegados. ¿Oíste algo que nosotros no? No puede saber lo que hemos oído. A mí me ha parecido una pierda de tiempo. Hoy no, pero el otro día oí a otra persona confesarse. ¿Y no podríamos ir a hablar con ella directamente en plan, oiga, ¿ha oído algo? El hermano Guy vino para confesarse con el padre Tomás. ¡Pero que a Guy ya la tenemos pillado! Tremendo. ¡Ah! ¡Justo después de hablar con nosotros! Sí. ¡Ah, sí! Cuando vino y nos dijo que estaban vendiendo libros en la biblioteca y luego el padre Tomás se apartó y se lo llevó. ¡Interesante! El hermano Guy quería confesarse con el padre Tomás por dos razones. Apunta, Andrea. Primero, porque iba a confesar que estaba robando dinero del monasterio. Entonces, ¿es verdad que la gente confiesa sus crímenes? O sea, que lo podríamos haber sabido viniendo aquí. No cuesta entender por qué no querría confesarle su alabado. ¡Pero que esto ya lo sabemos! Lo volvemos a saber. En segundo lugar, ¿sabía que el padre Tomás empezaba a sospechar de su papel como tesorero del monasterio? Es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo. Vino a confesarse por dos razones. Una porque robaba y otra porque robaba. Sí, el tema está en que vino a confesarse a Tomás porque Tomás sospechaba que estaba robando. Claro. Es la jodienda tremenda porque existe el secreto de confesión y como existe el secreto de confesión un cura bajo pecado mortal, excomunión, su puta madre no puede decir nada que le hayan confesado durante el secreto de confesión. O sea, que si Tomás hubiera seguido la investigación lo hubiera descubierto podría haber denunciado a Guy pero como el desgraciado vino y confesó entonces no. Eso parece un loophole que igual deberían haber arreglado a estas alturas. No, si el hermano Guy se confiesa con él el padre Tomás no podrá decir nada porque se le impide el sigilo sacramental. Esto ya lo hemos dicho señora no hace falta que nos lo repita. Este es el juego diciendo igual son un poco corquis vamos a irlo poniendo por aquí. El hermano Guy tiene muy pocos escrúpulos. Los tiene. También dijo que Otto Zimmermann le había intentado sonsacar algo sobre la financiación del monasterio cuando estaba haciendo reparaciones. Vamos a matar a Guy no paramos de sacar información sobre Guy es en plan aunque no tenga nada que ver con el asesinato le vamos a denunciar. Esta no la estábamos buscando esta ha venido sola no la estábamos buscando la ha venido. Sí, pero es que va a pasar lo mismo que en el primero que es en plan no tenemos pruebas de que este señor haya matado a la víctima pero sabemos que ha hecho cosas chungas y el juez dijo pues lo matamos y le culpamos de esto. Y luego vendrá Peña en plan mataste a un hombre inocente y nosotros diremos inocente de lo que lo mataron pero no era inocente de otras cosas. Cada siete años tenemos que pelarnos a alguien del gremio de los curas. Esto pasa así. Por cierto, has visto que ahí hay un demonio con un solo ojo que está ayudando a una señora a hacer mantequilla. Lo de la mantequilla no, lo del ojo lo comentamos la primera vez que venimos. Mantequilla demoníaca. Ahí están los reyes que les da todo igual. Cotto había visto al hermano Guy escribiendo en el libro mayor del monasterio y pidió verlo. Pero sí, o sea, Guy era quien se cargaba del libro. O sea, que más... Ah, estás haciendo tu trabajo. Déjame mirar tus cuentas. Bueno, pues igual sí. Otto dijo que demostraría que el monasterio estaba llevándose más dinero de lo que le correspondía de una forma u otra. Discreto era Otto. Otto era discreto. Discreto era Otto, sí, eso parece. Parece que Guy tenía un motivo para querer ver a Otto muerto. Pues mira, pues sí, ya tenemos motivo, tenemos móvil, tenemos, no sé, tenemos todo en esta perra vida. ¿Motivo de móvil no era lo mismo? Sí. Excepto cuando un móvil se refiere a un pequeño aparato que guardas en el bolsillo y que sirve para no llamar a gente. ¿Por qué nos está contando esto, hermana Amalie? Yo no he confesado a nadie. Yo no soy más que una mujer muerta para el mundo. No salgo de esta celda, pero mis ojos todavía se ven y mis oídos aún escuchan y el padre Tomás me cae bien y Guy me cae mal y saca tú tus propias conclusiones. El hermano Guy ha abusado de la confianza de los padres Gernot y Tomás. Y de la iglesia y de Dios y bueno, la lea bastante. Y al hacerlo ha profanado el sacramento de la confesión con tal de protegerse de la justicia. Ha sido bastante chungo, sí. Es lo mínimo que podía hacer. Es que yo creo el tema de la confesión no podrías hacer un poco como en plan en los juicios que te vas para el para el tribunal de para arriba. En plan, yo soy un cura de pueblo y vienen, oiga, soy un asesino en serie. A ver, yo no voy a hacer nada, pero voy a ir al obispo y le voy a decir. Crímenes de sangre creo que sí que pueden decir Bueno, o sea, que si viene He robado mucho dinero. Hay patatas, pero si dicen me he comido a un bebé en plan lo he hecho así asadito con un poco de perejil y un tal ahí el cura puede decir discúlpame un momento, siéntate, enseguida vuelvo e ir corriendo a roba policía se ha comido un bebé. Pero si es en plan de No, claro, si viene un cura y dice No, es que he robado pues los otros se quedan en plan ¿A quién se lo digo? Me van a decir Bueno, ¿y quién no? Guy, ¿y no habrás matado a alguien para robarle? Es un duda, ¿eh? ¿No habrás hecho algo? No, está muriendo gente, pero bueno. Haremos cuando esté nuestro poder para que las fechorías de Guy salgan a la luz. Pero que eso ya lo estamos haciendo. Pero que lo sepa. Ahora debo rezar que Dios esté con vosotros. No, no, vos... Vaya, vaya, Casper, ¿qué haces? Vaya, rece, rece. Bueno, ¿qué hacemos ahora, maestro? No, qué sé, a partirle las piernas a Guy. Según el libro de contabilidad que descubrimos en el monasterio, Guy tendría un motivo claro para matar a Otto. Lo cual me recuerda, no hicimos nada con el círculo de invocación con el nombre de Otto en el centro. No. probablemente porque eso sea otra cosa. Si yo te hubiera obligado a la bata a revisar el libro mayor, se hubiera dado cuenta de que Guy estaba robando el dinero del monasterio. Exacto, y los movimientos secretos que Guy ocultó con zumo de limón lo dejaron claro. Ahora no me queda más que decidir si él es el verdadero responsable. ¿Por qué no te haces tu propia libretita y lo pones al lado y te la guardas y ya está? ¿Por qué coño el zumo de limón? Es que es... Vamos, Casper, ya hemos terminado aquí. A Guy no tiene por qué ser responsable de la muerte, es el responsable de robar. El niño habrá nacido ya, habrá nacido ya el niño. Tiempo restante, siete horas. Le quedan siete horas de parto. A la marcha, a la marcha. Volver con Gertrude. Vamos a salvar a... A Edo. A Edo y lo dejamos. Venga. Luego hablemos como este, padre. La confesión de Gary. Doble contra... Ah, uy. O sea, que hay que ir a hacerlo confesar. No, que eso es lo que hemos averiguado sobre su confesión. Ah, vale. Igual hay que obligarla a confesar. Bueno, si ya ha confesado, si ya es pobre, le falta llevar un cartel. Pobre, dice. A ver, la señora estaba aquí. Hermana Gertrude. Vaya hombre. Se han muerto todas. Ha pillado una plaga que solo afecta a monjas y han hecho todas pocas. No hables con esa, que no quiero hablar contigo. Aquí. Gertrude. ¡Andreas, aquí estás! Tengo un remedio para el hermano Doc. Espero que sea suficiente para aliviar sus achaques. ¿Achaques? He hecho lo que he podido con el tiempo y los recursos que tenía a mi disposición. Pase lo que pase, él te hará hacer la ayuda. Sí, sigue vivo. Claro, claro. Que Dios te bendiga a ti y a todos los hermanos en estos tiempos tan difíciles. Espero que este horrible levantamiento acabe pronto, antes de que se derrame sangre otra vez. Me gusta mucho porque siempre... Bueno, le voy a llevar la medicación porque la necesita. Claro, claro. Bueno, que Dios te bendiga a ti y a los tuyos, a tu prima del pueblo, que bendiga también a tu ciudad, que bendiga también las libras que haces, Andrea, que bendiga al niño ese que te sigue a todas partes, que es un poco inquietante. Señora, tengo prisa. Señora, pero que te bendiga Jesús y que te... Llévate a este y que te bendiga. A ver, ¿cómo se ha llegado? Había que ir por aquí. Por la iglesia. Y a la cripta. La cripta. Adiós. Usted no se preocupe, no me siga ni nada. Y la entrada secreta. No se ni si el micro ha pillado eso. Pero igual eso lo habéis visto a la orilla como ese. Luego le pones un efecto de sonido. Hermano de Doc, le he pedido a la hermana a Gertrude que le haga un remedio para el dolor. ¿Cómo que llego demasiado tarde? ¿No ves que se está moviendo? Vale, dale. Hermano de Doc, venga. ¿Dónde venías? A ver. Los demás. Florence está ocupando de los demás. Es usted quien está en una situación más delicada. Bébase el caldo. ¿Lo haré? Gracias. ¡Andrea! ¿Se ha dormido, tío? Le ha puesto somnífero. Descanse en paz, hermano de Doc. Pero dejadle que... ¿Logro el paciente córnico? El paciente crónico. Crónico. Y pone a córnico. Pues se lo ha liado. Si todo el juego está lleno de gazapos. Lo que pasa es que los corrigen. Que le hemos conseguido su medicina. Un momento con el lavada, sí. ¿Seguro? Por si de caso. Bien, bien. Queda este vento en Andrea. Hemos salvado a... Bueno, hemos hecho una cosa buena. Yo creo que esto es una cosa buena. Es verdad que hemos hecho una cosa buena. ¡Eh, Doc! De nada. Nos vemos... A otra vez. Adiós. Adiós. A más. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.